Implantación, seguimiento y control de la decisión Hola, bienvenidos. Una vez fue tomada la decisión, la tarea del decisor no queda allí. Debe continuar con el proceso de implementación, seguimiento y control de la decisión, tema que abordaremos en este espacio. En ese sentido, se deberá tener con anticipación un plan de acción para la correcta implementación y seguimiento de la alternativa elegida. El plan de acción es también conocido como hoja de ruta, el cual es una herramienta de planeación que permite decidir con anticipación las actividades que se deberán realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento y la forma en la que se evaluarán los resultados. Formalizar la alternativa a tomar a través de un plan de acción es esencial para asegurar su éxito, ya que se asumen responsabilidades individuales y colectivas para realizar tareas en un tiempo determinado. Los elementos básicos de un plan de acción son objetivos, metas, actividades, recursos, alianzas necesarias, responsables y de tiempo. Ahora bien, la decisión tomada debe ser comunicada a las personas implicadas en la misma, bien directamente por ser responsables de la ejecución de las acciones que hay que implantar, o bien indirectamente, puesto que les va a afectar de una manera u otra. Lo normal es que las personas que han de participar en el cambio hayan sido previamente informadas si no han participado en las reuniones de toma de decisiones. Cuando sea necesario, el decisor debe contemplar la formación de estas personas como una tarea más a incluir en el plan de acción de implantación de la solución elegida. Adicionalmente, se debe generar el diseño de la intervención, el cual es la programación cuidadosa y minuciosa de todas las acciones, roles, recursos, decisiones auxiliares, plazos, instrumentos, métodos y asesoramientos necesarios para llevar adelante el proceso de mejora. Algunas preguntas que pueden acompañar este proceso son ¿Cuáles son las cinco medidas más importantes que deben ser tomadas para poner en marcha el programa de intervención? ¿Cómo deben ser comunicadas estas medidas? ¿Quiénes deben estar en forma imprescindible, altamente motivados y comprometidos en la puesta en marcha como directivos, docentes, supervisores, administrativos, padres, alumnos, asesores técnicos? ¿Qué imprevistos podrían suceder luego de la puesta en marcha? ¿Qué restricciones se esperan en el mediano plazo? La constitución y organización de equipos de trabajo supone un conjunto de decisiones pertinentes y necesarias de acuerdo al paradigma de gestión educativa que aquí se trata de presentar. El liderazgo de la intervención está también sostenido por el acompañamiento, la animación y el respaldo de las personas que trabajan en las diferentes acciones y roles diseñados. En cuanto al control, entendido este como la actividad que se realiza para verificar si la actividad implementada alcanza o no los logros deseados. El control comprueba si la ejecución está de acuerdo con lo que fue planeado. Cuanto más completos, definidos y coordinados fueran los planes, tanto más fácil será el control. Cuanto más compleja sea la planeación y cuanto más largo fuera su horizonte de planación. Tanto más complejo será el control. Por medio de la función del control, el directivo asegura que la organización y sus planes siguen el camino correcto. El proceso de control cuenta con cuatro fases. El primero es establecimiento de los objetivos o estándares de desempeño. El primer paso del proceso de control consiste en establecer previamente los objetivos o los estándares que se desean alcanzar o mantener. El segundo, evaluación o medición del desempeño actual. Para evaluar el desempeño se debe saber algo respecto de él y de su pasado. El propósito de la evaluación del desempeño es comprobar si se están alcanzando resultados y saber qué correcciones se deben hacer. Tercero, comparación del desempeño actual con los objetivos o estándares establecidos. Se establece en dos sentidos, resultados y desempeño. Cuarto, toma de acción correctiva para enmendar posibles desvíos o irregularidades. Es una acción administrativa que busca mantener el desempeño dentro del nivel de los estándares establecidos. Busca asegurar que todo se haga exactamente de acuerdo con lo que se pretende hacer. Finalmente, se llega el proceso de evaluación de decisión tomada, el cual se debe ver reflejado en el cambio del comportamiento organizacional y la mejora. El tiempo de evaluación concreta, el sentido más profundo de una metodología de la acción que utiliza los problemas como factor de mejora. La evaluación se vincula estrechamente con mejora y con aprendizaje. El primer paso es tomar decisiones respecto al tipo de evaluación que se quiere según lo que se quiere evaluar. ¿Para qué se va a evaluar y quiénes van a evaluar? Algunos criterios de evaluación pueden ser, primero, consistencia interna. Debe guardar consistencia con los objetivos organizacionales de la institución. Segundo, consistencia con el entorno. Debe ser consistente con las condiciones ambientales existentes para garantizar la competitividad, la sostenibilidad y la responsabilidad social y ambiental. Tercero, adecuación a las capacidades y recursos disponibles. Debe ser consistente con los recursos y competencias que la institución ya tiene o necesita obtener.